En el capítulo anterior, el comandante Hoppian Criss salvo a Ballero para después tomar la decisión de dejar el pueblo. Pero Elena se fijó en él porque fue capaz de enfrentar al Alacrán sin ayuda de nadie. Pero Elena dejó en ridículo al río salvaje por eso, provocando que Birham fuera tras Alacrán, terminando en una pelea contra Lenny Dubri y Gohan. El único afectado de esta pelea fue Dani que le cortaron el juego. ¿Dónde estará Ballero? Emprendamiento 7. Valor de un hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!